Hola, ¿qué tal? Buenas noches, estamos aquí en la pista de motocross con... José Fernando Hernández Hola, ¿cómo estás Pepe? ¿De dónde viene? De Oaxaca, al centro Ah, ¿y cuánto tiempo llevas practicando el motocross? De hecho empecé de los tres años, pero tuve una fuerte lesión a los diez y la dejé por bastante tiempo, hace un año la volví a retomar Ah, qué bien, ¿y qué opinas de esta competencia? ¿Qué esperas? Espero llegarme al primer lugar, aunque la pista es muy técnica, hay mucha arena, hay que usar un poco menos el freno y más los cambios de velocidad Ah, ¿y este con quién vienes? Con mi familia Ah, ¿y tú estudias o solo te dedicas a esto? No, también hay que estudiar, porque en sí no se puede armar un gran futuro, nada más con el deporte Ay, qué bien, bueno, pues muchas gracias y te deseamos mucha suerte, ¿eh? Para ti Gracias Gracias La carrera de papá El correteadero de chamacos en toda la pista Al segundo lugar 0-0-7 Al tercer lugar el Rayo McQueen, máquina 95 Daniel Otilio Martínez Se prepara a la siguiente categoría Boni, 7-9 años Allá va el Superman completamente solo El Superman Santiago de la Torre Ahí va el Superman completamente solo Al segundo lugar 0-0-7 Antonio Ayala Al tercer lugar el Rayo McQueen, máquina 95 Daniel Otilio Martínez Se prepara a la siguiente categoría Boni, 7-9 años En la zona de los lavaderos El Superman aplicando el acelerador Aquí está el 0-0-7 De Puerto Escondido El Rayo McQueen ataca Son pilotos entre 4 y 6 años de edad Aquí viene líder el Superman A este chavaco le gusta que le aplaudan El aplauso aquí Y el vuelo del Superman Y termina así La siguiente vuelta con esto Se corona campeón regional Boni, 4 a 6 años Aquí viene el colonio de Rusiaga Puerto Escondido, Oaxaca Este es el deporte escondido Vamos a darle un fuerte aplauso Para animarlo Al fondo de la pista El Rayo McQueen Se sigue aplicando Daniel Otilio Martínez En segundo lugar Se prepara la poli 7-9 años Y siguen aplicando Los pilotos ¡Aquí está Pandera Cuadros! ¡Felicidades al campeón, el Superman! ¡Señoras y señores, con esto se consagra! ¡Con esto! ¡Con esto! ¡Fuerza el aplauso! ¡Se termina así! ...construcción de su obra, materiales, cemento, arena y todo para la construcción, personal altamente capacitado. Sebastián de la Torre, el primo del Superman, está en primer lugar. El equipo de la Torre Racing Team. Astro Boy, con esto también queda campeón Astro Boy de la categoría Poli 7.9. ¡Eres el campeonato regional! ¡Señor Armando Carreño, busque tu presencia acá en la meta, por favor! ¡Se busca urgentemente! ¡Fuerza el campeonato regional! ¡Fuerza el campeonato regional! ¡Ciego Bonilla! ¡New campo Carolina executive! ¡9,9,9,2,3,2,3,3,3,3,3,3,3,3! Nos indican Atención, nos indican un cambio Ahorita a continuación viene 85 centímetros cúbicos Por favor Eso Por órdenes del coordinador del campeonato Y de la dirección técnica 85 centímetros cúbicos A formarse 85 centímetros cúbicos A formarse Después les avisamos a 65 A cuero les toca correr 85 centímetros cúbicos A formarse Ganador Y le va a dar el banderazo a cuadro Nuestro reino Alejandro Ríos Aquí está el ganador Aprobó Recibe el banderazo de cuadro De parte de la reina Que está aquí en la mesa Mostrando la bandera a cuadro Sí, 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 Agustín A su lado Por favor Opaca Ahí está Terminando su competencia Número 100 Fuerte el aplauso En el primer lugar El primerísimo lugar Eduardo Eduardo El huevo Andrade De Puebla Máquina número 25 Seguido de Mario Para Juan Ramírez Al tercer lugar Oaxaca Cristian Blanco rebase de Guatemala se va al tercer lugar Toto Castillo en la última batalla de la tarde el juego es grande cerrando línea Mario Barbácio en el segundo lugar disparando Veracruz por eso Toto Castillo intenta el cambio de línea rebase de Toto Castillo al segundo lugar Guatemala Eduardo Atrade Bogal el juego el activa por todo parte por parte últimos instantes de competencia ya se ve a un ver la bandera en la batalla de Guatemala señoras y señores se prepara el tobre triunfo para Guatemala y aquí está el ganador señoras y señores Toto Castillo Guatemala Mala a la torre triunfo shark fuerte el aplauso para Eduardo Andrada con él termina número 19 ¡Máquina 3!